Muchísimas gracias amigos, ya ha llegado el momento de ir al bloque en el cual nosotros tratamos de responder algunas de las preguntas del público, así que ahí vamos. ¿Quién tiene la primera pregunta? Dígame señora, ¿cómo está? Bienvenida y muchísimas gracias. Doctor, buenas tardes. ¿Por qué motivo se me puede hinchar la lengua después de comer? Ajá, señora, eso se llama glossitis, inflamación de la lengua, y puede deberse a múltiples causas. A mí me ha pasado alguna vez por comer exceso de caramelos de menta, por ejemplo, exceso de caramelos de limón. Llegan a irritar la lengua y como respuesta inflamatoria la lengua tiende a hincharse. Pero, también puede haber, por ejemplo, alergias. Si usted es alérgica a algún colorante de alguna sustancia que ha comido, y eso puede inflamarle la lengua. Existen algún tipo de enfermedades, sobre todo las que afectan a las glándulas salivales, que secan la boca. Y si nosotros tenemos la inmunidad un poquito baja, lo que sucede es que se nos va a inflamar la lengua como una respuesta inflamatoria. Y, por supuesto, todo lo que irrite la boca, digamos, alcohol, cigarros, mucho exceso de condimentos, también nos van a influir en esta inflamación de la lengua. Yo le sugiero que haga una dietita por unos 10 días, 5 o 10 días, y va a ver cómo va a bajar la inflamación de la lengua. Y espero no se le repita. Doctor, muchas gracias. Hola, hola. ¿Cómo está? Otra preguntita, señora. ¿Cómo le va? Adelante, dígame. Primeramente, para agradecerle, doctora. Le agradezco a usted, María. ¿Es cierto que el estrés aumenta el colesterol? Sí. Tengo que decirlo así, sí. Es que, con el estrés, señora, nuestro cuerpo se prepara para situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le ordena a la glándula suprarrenal que está encima de los riñones que segregue mayor cantidad de neurotransmisores como adrenalina, noradrenalina, varias sustancias que nos ponen mucho más moscas, mucho más despiertos ante la eventualidad de tener que reaccionar violentamente. Pero, junto con estos cambios, también afectan directamente el metabolismo de las grasas. Por lo tanto, el estrés ayuda a que se formen placas de colesterol en las paredes de las arterias. Es un hecho. Gracias. Gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias. Divinamente, doctor. Bendito sea usted por el señor. Muchas gracias a usted. Doctor, ¿por qué las migrañas nos dan mucho más a las mujeres que a los hombres? Sí, es verdad, señora. Eso que usted dice es verdad. Pero yo me imagino que los cambios hormonales, señora, producen cambios no solamente en nuestra naturaleza, sino también hasta en nuestro humor. ¿De acuerdo? Los cambios hormonales, sobre todo en mujeres en edad fértil, son muy violentos y se producen cada 20 días. Entonces, estas subidas y bajadas tienen que ver, por ejemplo, con el agrandamiento o adelgazamiento de los vasos sanguíneos. Entonces, incluso hay migrañas solamente identificadas con el proceso de la menstruación. Lo más aconsejable, señores, como siempre he dicho, cuando uno va a tener un dolor de cabeza, uno ya sabe más o menos que va a tener un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Ese es el momento de cerrar el kiosco, tomarse una pastillita para el dolor y cerrar los ojos. Tratar de dormir, aunque sea un horita, y va a ver que después se va a despertar sin dolor de cabeza. El problema viene cuando uno se aguanta el dolor de cabeza todo el día. Después es mucho más difícil. ¿Cómo podemos eliminar las búsqueras? Pueden deberse a una disfunción de la vitamina B en el cuerpo. Pueden deberse. Pero también pueden deberse a simple inflamación. Mi sugerencia, señora, es que una cucharadita de bicarbonato en medio vaso de agua fría, tres veces al día va a ser colutorio. Entonces, así, y tratar de poner incluso hasta un poquito de bicarbonato en la zona de la boquera. Si en tres días esto no está muchísimo mejor, sugerencia es que consulte a un médico clínico general para descartar cualquier otra patología. Normalmente, con el cambio del medio de la boca que produce el bicarbonato, tienden a curarse mucho más rápido. Ya lo sé. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué se debe o por qué es que sube la presión velozmente? La principal causa para que una persona hipertensa le suba bruscamente la presión es por no haber tomado sus medicinas. Si una persona que está con tratamiento para la presión deja sus medicinas para la presión, lo más probable es que dentro de esas dos semanas que siguen vaya a tener un episodio de hipertensión. Porque el cuerpo ya está recibiendo el antihipertensivo y al no tenerlo se produce un choque violento. Y ahí es donde viene un problema. Porque esas subidas bruscas de presión pueden romper un vasito sanguíneo en el cerebro y producir una catástrofe. Esa es una de las causas. Pero, por ejemplo, si uno corre, también se le sube la presión. Si uno se asusta, también se le sube la presión. Si uno tiene mucha retención de líquidos, también puede subir la presión. O sea, hay muchas causas para que se suba la presión. Perfecto. Gracias. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buena. Dígame usted. A ti tengo un saludo. Gracias. De pulo, doctor. De pulo. Digo de pulo. No va a salir, señora. Doctor, una pregunta. Una pregunta. ¿La caída de cabello es un indicador de que haya problemas con la tiroides? Sí. Sí, efectivamente. El hipotiroidismo, señora, o sea, la disminución de la hormona tiroides en el cuerpo, puede producir que se adelgace el cabello y se caiga. Tenemos acá una imagen, porque tenemos acá justo dónde está la tiroides para explicar algunas de las funciones que tiene. ¿Me permite? Listo. Con permiso. A ver, amigos. Estamos acá con nuestra maquetita y tenemos una perfecta visión de la glándula tiroides. Está justo. Dos dedos. Dos dedos. Acá tenemos. Dos dedos por debajo de la manzana de Adán. Y acá está la glándula tiroides, que tiene una forma como de mariposita, sumamente bien irrigada por unas arterias que vienen directamente de la carotia. Pero no solamente es eso. También comienza a crecer una glándula tiroides, por ejemplo, o que está funcionando mucho o que está funcionando poco, pueden hacer que crezca la tiroides. Y hemos estado viendo algún secreto. Nosotros normalmente, presten mucha atención, nosotros normalmente, al hacer así, tenemos acá un hueco, una cavidad que se puede ver. ¿De acuerdo? Ahora, cuando usted no ve este huequito que tenemos acá, este triángulo acá, es probable que ese triángulo esté ocupado por la glándula tiroides. Ese es uno de los signos característicos de lo que se llama el bocio. Ahora, si a esto se asocia adelgazamiento, caída del cabello, aumento de peso, cansancio, letargo, puede ser que sea de una causa tiroidea. Así contesté su pregunta, señora, y ahora nos vamos con tres palabritas a recordar el programa de hoy. Hemos visto un enemigo mortal. Porque no solamente produce cáncer de pulmón como mucha gente lo cree. Está comprobadísimo que el cigarrillo produce cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de páncreas, incluso enfermedades cardiovasculares, aumento de la presión. Es un problema de salud mundial. Deje el cigarro, abandone a ese enemigo mortal. También hemos visto el caso de Julia, gracias al doctor Fermín Silva, que la vio en su consultorio y que luego nos ha explicado fuertemente de qué se trata el desprendimiento de retina producto de una enfermedad tan simple como la miopía. Y eso sucede porque nuestros ojos no recibieron los anteojos adecuados en el momento adecuado. Uno tiene que aprender a ver y para eso tiene que enseñarle a su cerebro cómo es que se ve con los lentes que uno necesita. Si no, se va perdiendo la capacidad visual, va adelgazándose la retina y por último puede producirse la retinopatía miópica.